Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodir Cisnero, estudiante de la Universidad de Panamá en el Técnico de Seguridad Nacional y de Frontera. En esta oportunidad le hablaré sobre deberes de la parte e intervinientes en los artículos 65 y 66 de la materia Derecho Penal Procesal, Código Procesal Penal Panameño. Es importante señalar que nuestro Código Procesal Penal de Panamá fue adoptado en la Ley 63 del 28 de agosto del 2008, del cual tiene como propósito fundamental de proceso penal investigar los delitos y enjuiciar a los participantes, como también el objetivo de cumplir con todas las garantías, principios y reglas para acceder a un proceso justo. Cabe señalar, todos los ciudadanos que habitan dentro del territorio de la República, tienen libre derecho a acceder a los jueces y tribunales en la forma, los plazos y las condiciones determinadas en este código. Sin embargo, generalmente los procesos penales involucran las siguientes partes, el ministerio, el público, el demandante, el acusado, los abogados, defensores y otros asesores. Pero analizaremos la ilegalidad procesal que señalan los artículos 65 y 66 de este código. En este contenido del artículo 65 nos indica cuáles son los deberes de la parte e interviniente en donde establece siete numerales amplios que dan la garantía de cómo desarrollarse cada uno de los involucrados en donde deben mantener una conducta de respeto y buena fe entre las partes, evitar la temeridad del proceso y estrategia dilatoria, la puntualidad en cada una de las actuaciones y diligencias judiciales, la información completa de la ubicación de la residencia y todos los medios desarrollados para contactarlos. Y finalmente adoptar en este nuevo método la oralidad en la audiencia cuando se le corresponda. Recordemos que los deberes son las obligaciones que deben cumplirse para poder ejercer su derecho y garantizar el debido proceso. En cuanto al artículo 66 establece el procedimiento para la sanción al presunto infractor. Es necesario comprender que estos procedimientos se abocan expresamente a averiguar el delito con exactitud contemplando y en cada componente del delito como autor. Cooperador necesario, cooperador necesario, cómplice, grado de responsabilidad y finalmente que se inclina por dictar una sentencia. Para entender bien los procedimientos penales es importante saber que cada caso es diferente y tiene una pena según la gravedad de los hechos cometidos. Entonces el juez dará la oportunidad para que el presunto infractor exprese su oposición si la hubiera y si el mismo llegase de ser sancionado podrá solicitar reconsideración de dicha sanción sin que contra ella proceda recursos algunos. Podemos concluir que cada tanto de los deberes y procedimientos que indica nuestro código procesal establecen las normas para garantizar los derechos y las facultades de todas las partes procesales. Y por otro lado, dando como resultado la sanción que busca reparar principalmente el daño a la naturaleza de la relación entre el Estado y el servidor público y la sociedad. Muchas gracias.